Sí, la verdad que venimos muy conformes con el rendimiento allí del barrio Justoñeto. Te puedo decir que en las últimas dos o tres semanas el avance de obra fue importantísimo. Si bien la lluvia nos jugó una mala pasada en las últimas semanas, pero lo que pudimos impactar por allí fue bastante importante. Y bueno, te diría también que para terminar el sector 1 del barrio nos deben de quedar aproximadamente entre cuatro y cinco semanas para poder decirle adiós en primera instancia al barrio Justoñeto. ¿Se va a continuar trabajando con personal fijo estas cinco semanas que nos dicen? Sí, sí, sí. No vamos a parar. Los trabajos ahora van a ser continuos hasta que podamos culminar con este sector, para poder darle andamiaje a la obra y poder andar lo más rápido posible. Después de la plaza del barrio Nanopérez, cuando ya esté inaugurada, ¿todo el personal de obra se va para Justoñeto? Tenemos una parte del personal que va a estar disponible en Justoñeto y otra tenemos un par de tareas chicas a concretar. Básicamente pedidos de los vecinos, de la población en general, cosas chicas que nos han quedado en el tintero, que bueno, vamos a tratar de en unas tres, cuatro semanas poder solventar todos esos problemas para después atacar definitivamente a otro barrio antes de fin de año.